Hola bichejos, en el vídeo de hoy voy a enseñar a hacer un recinto para tortugas de tierra en el exterior aunque este recinto también vale para tortugas de agua lo primero que haremos es marcar el terreno que queremos utilizar para hacer el refugio para nuestras tortugas y colocar cuatro palos en cada esquina después extenderemos la valla y para evitar gastar mucho alambre cosiéndola la atornillaré con unos tornillos rosca chapa, pondré tres tornillos en cada esquina por último he reforzado con cañas los filos de la malla para darle más firmeza y dentro he metido como podéis ver aquí un tupper bastante grande con agua poniendo piedras dentro para que puedan entrar y salir las tortugas y también he puesto macetas y una cueva que he hecho con ladrillos y tablones dentro de la cueva si os dais cuenta he metido hierba seca esto les sirve a las tortugas como refugio para calentarse en invierno lo que haré será también plantar dentro dientes de león y plantas que a las tortugas les gustan comer para que siempre tengan acceso a la comida bueno pues eso es todo, ya solo me falta la parte más difícil encontrar a las tortugas porque en este terreno tan grande entre que salen y entran cuando quieren va a ser difícil pero me gustaría meterlas aquí para que se recuerden del invierno cuando llegue ya que le echo la cuevecilla para que puedan ir a entrenar ahí tranquilamente y no lo hagan en cualquier sitio eso es todo bichejos, si te ha gustado este vídeo déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y recuerda que compartiéndolo en tus redes sociales me ayuda a que el vídeo lo ve más gente y se suscriban al canal y eso es muy importante un saludo y hasta el próximo vídeo si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera él te explica, te argumenta, te da buenos consejos lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos